A pesar de que ni siquiera ha concluido por completo el proceso electoral, el movimiento antorchista pidió al organismo público local electoral, OPL, respetar la paridad de género en la designación de espacios plurinominales del Partido Revolucionario Institucional, PRI. En conferencia, la diputada plurinominal en la cuarta posición de la lista, Diana Águila Castillo, dijo que basándose solo en rumores, les comentaron que no respetarán la paridad de género donde el PRI le tocarían tres posiciones y por ley se debe otorgar a una mujer por lo que la cuarta posición pasaría a tercera. Los inconformes mencionaron que hacen el llamado a OPL, pues el partido ya no tiene influencia y que incluso a este ya no le interesa pelear posiciones. Respecto a las acciones que prenderá de no otorgarles la diputación plurinominal, aseguraron que atacarán todas las vías legales que sean necesarias. Cabe mencionar que aún hay cuatro distritos locales por finalizar resoluciones, por lo que será hasta el mes de octubre cuando se tengan un resolutivo sobre las posiciones plurinominales que le tocarán a cada partido, dependiendo el porcentaje de votación. Paraba con Miguel Ángel Peña. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. Araceli Baizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade Facebook.